Bueno chicos, antes de todo les quiero decir que este video es patrocinado gracias a FreeFastMoney Y pues nada, les quiero decir que en la descripción la van a tener chicos Es una aplicación bastante épica que igual a muchos de ustedes les va a servir Ya que con esta pueden ganar diferentes tarjetas Y a mi lo que me importa es la tarjeta de Roblox Que es la tarjeta que nos da Robux chicos Así que pues nada, los invito a que la vayan a descargar Es una aplicación super fácil de utilizar Solamente la tienen que instalar Pues ya que la instalen tienen que hacer una cuenta Ya que hagan la cuenta se van a meter a la aplicación Solamente tienen que tocar la pantalla hasta llegar hasta cero Les va a aparecer unos pequeños anuncios donde les dicen No quieres quitar 50 clics Y tu le das que si y pues te va a aparecer un anuncio Gracias a esos anuncios chicos La aplicación es como les regala los diferentes tipos de tarjetas Y todo eso, ustedes pueden ganjar cualquier regalo que ustedes deseen Y pues nada, la verdad una aplicación bastante chida Para poder ganar Robux gratis Y muchísimas cosas más, o sea, ustedes pueden checarla por allá Los invito a todos chicos que vayan a descargarla Y pues a todos los que vayan y le den 5 estrellas Y que le comenten que vienen de parte de Android Fast Les voy a dar Robux Así que pues nada, ustedes mandenme una captura por Twitter De que pues hicieron esos pasos Y pues yo les voy a mandar Robux a toda la gente que fue Y la instaló y la está utilizando a tope Así que pues nada, comenzamos Y perdonen de que haga un pequeño video de mi anuncio Es lo que me estaban comentando y tal, mis suscriptores Que estoy jugando con ellos en Discord Y pues nada, bye bye ¿Qué onda guapos y papas? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Y ya estamos aquí en un nuevo video O debería empezar ¡Hola! ¡Soy Lina! No, no sé ni cómo empezar este video chicos Porque el día de hoy les venimos trayendo una broma A mi hermana chicos Para los que no sepan, mi hermana es súper fan de Lina Y sé que muchos de ustedes también Y pues prácticamente lo que acabo de hacer Me vestí Lina, hice una cuenta muy parecida a la Lina Casi el nombre está parecido y todo Y lo que hice es que me agregué a mi hermana Mi hermana ahorita se encuentra Se encuentra, se encuentra jugando en este servidor Y lo que hice yo es meterme Y la voy a trolear para que ella se emocione De que anda aquí Lina o no sé Que mi hermana para que diga ¡Oh! ¡Me encontré a Lina! O yo que sé, no sé cómo voy a reaccionar Y pues lo que voy a hacer yo chicos Ella ahorita va a entrar al cuarto Ella no sabe que yo estoy en esta cuenta Porque prácticamente voy a tratar de que ella no mire todo esto Como yo tengo aquí la computadora Y no va a alcanzar a ver la pantalla Y pues ella va a estar aquí jugando Y vamos a ver qué dice Así que pues nada Vamos a hacer este troleo Voy a buscarla Y vamos a ver cómo cae chicos Así que pues nada Antes de todo les quiero decir De que no olviden dejar su like Suscribirte y activar las notificaciones A toda la gente de ahí que está apoyando mucho Les quiero decir De que vamos a estar dándoles rubux y todo eso Así que pues nada El día de hoy Aquí vamos a poner el ganador de los rubux Y pues muchas felicidades Espero que lo disfrutes mucho guapo Entonces pues nada Si ustedes quieren participar Pues ya saben Deja tu like Suscríbete y comenta Que parte del video te va a gustar mucho Les quiero decir De que si yo veo que apoyan mucho este video Voy a hacer una serie de minecraft Con mi hermana Y muchas cosas épicas se vienen Así que Por nada Vamos a comenzar con esto ¿Qué michael? ¿Qué estás jugando? Nada ¿Aquí por qué? ¿Eh? Aquí por qué Nada Nada Yo aquí ando Jugando Pero ando jugando Fortnite ¿Tú qué andas haciendo? Pues ando aquí jugando ¿Por qué? ¿En qué estás jugando? ¿Rorlux en qué? Un teléfono Ah, pero no Te estoy diciendo que aquí en juego ¿Jaybreak? ¿Por qué? No sé cómo se pronuncia ¿Jaybreak? Eso ¿En qué parte estás en jaybreak? ¿Para qué? ¿Eh? ¿Para qué? Nada Pues te quiero saber ¿Qué estás haciendo? ¿Te metiste de policía o de prisionero? Policía No más que me perdi ¿En dónde estás? Acá En un centro ¿O estás en un centro? Sí ¿Estás en el centro Que está chiquito así De policías? No ¿En dónde estás? No En donde están todos Los carros Las ciendas y esas ¿Por? Oh, ya No, nada Yo solamente aquí ando Preparando todo Para un video Eh, michael Vamos a hacer la serie de Minecraft, ¿eh? No, ahí fue Ya de qué ¿Por qué? ¿Ya no quieres jugar Minecraft? ¿Por qué? Ya mucho que no fue Ya tiene mucho que no juega Yeah Oh, yeah No, pues sí Entonces, ¿estás en las tiendas? ¿O cómo? ¿Dónde estás tú? ¿Qué andas haciendo? ¿Andas robando? ¿Eres policía? ¿Qué andas haciendo? Aquí ¿Qué pasó? No sé, un carro de avión Pero sí Oh, yeah No, michael Yeah ¿Pero dónde estás? No sé Estoy perseguiendo Agentes Agentes ¿Pero por qué parte? No sé Yo no conozco ¿Cómo que no conoces? ¿Casi no juegas esto? No ¿Eh? No, es que me aburre ¿Te aburres? Yeah Porque casi no ganas dinero ¿Qué? Yo soy muy pobre Y en el noob Ay, michael Pero pues ¿Qué te puedo decir, min? Mira, min Déjate, explico ¿Por qué parte del mapa andas? Dime, ¿qué andas haciendo? Michelle, ando aburrido aquí Haciendo las miniaturas ¿Están aquí, mamá? ¿Eh? A ver qué encuentro Pero qué parte Dime, ¿y qué parte? Yo no conozco Oh, ya No sé si en mi parte Oh, ya, ya, ya Te digo, ¿qué hagas? Vete a la A la, ¿cómo se llama? Ahí donde Asaltan cosas y así Es que estoy siguiendo No, no, no Oh, ya Es rojo Oh, ya ¿Y qué andas haciendo ahorita? ¿Estás disparándole? Yeah Pues escucha ahí los disparos Michelle, eres toda una villana, Michelle Yeah Lo más que está dentro del carrero Oh, ya Vamos a meter con los pasajeros Para seguirlo Oh, tampoco ¿Qué pasó? Aquí Andalina ¿Andalina? Yeah ¿Estás tomando una foto con ella o qué? Sí Ya la maté ¿Eso crees? ¿La puedo matar? Obviamente No, no se puede ¿En serio Andalina, Michelle? Sí Pues bueno, chicos Esa fue la reacción de mi hermano Yo pensé que se iba a emocionar La verdad Al parecer Ya como lo que No sé Yo pensé que iba a gritar Y iba a decir ¡Lina! O no sé La verdad Sí se emocionó Pero como que dijo ¡Nie! O que No sé Pues como les digo La verdad Es una tremenda locura Y bueno, chicos Eso fue la reacción de mi hermana Yo pensé que se iba a emocionar más Pero pues Al parecer Como tiene un hermano youtuber Ya como que no se emociona Se les sube la fama O sabe No me entienden, chicos Pero bueno Como les digo Pues nada Yo la verdad Espero que les haya gustado mucho este video Esa fue la reacción de mi hermano Encontrarse a Lina Y pues nada Yo hasta aquí voy a dejar este video Espero que les haya gustado mucho Ya saben Dejen su like Si quieren la serie Con mi hermana ahí De Minecraft Y pues nada Me estregué Pero bueno Muchas gracias por todo Los quiero mucho, guapos ¡Bye, bye! ¡Se me cuidan!